Bien, estamos de vuelta, gracias por permanecer con nosotros, estamos en Color Visión y la Super 7, hoy mismo quiero antes de seguir con el programa, Luisín se ha comprometido a que nos va a llevar a la celebración del cumpleaños de Magda Florencio, desde aquí y vamos para su casa, hay una celebración que inicia a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la mañana del día de mañana, bueno, ahí estaremos, mire, tenemos con nosotros a José Leonel Cabrera, Nene Cabrera, que es dirigente del Partido Revolucionario Moderno y el hombre tiene responsabilidades puntuales en la campaña del PRM ahora, Nene, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un placer de estar aquí con ustedes, nuevamente. Él no puede ir a la demanda porque el hijo de manda lo tiene rápido, una romana me dice. Ah, César, César Fernández. Ahí está César. Ah, él está allá, yo no sabía, ¿él hace de allá? Sí, hay problema. César, muy amigo mío. Miren, cuéntenos cómo va la campaña, cuál es su responsabilidad puntual en este proceso por el PRM. Mira, en el sentido general, la campaña va muy bien a nivel nacional, solamente hay que ver los desplazamientos del presidente y lo que ocurre alrededor de esos desplazamientos, de las marchas caravanas, la reacción de la gente, no solamente el tropel de gente que acompaña la caravana, sino cómo reacciona la gente en sus casas con el paso del presidente. Eso obviamente se está reflejando en las encuestas y nosotros nos encaminamos a obtener un triunfo arrollador, el 18 de febrero. Decía el presidente del partido, José Ignacio Paliza, algo muy interesante. Usted sabe que la victoria del 2020 fue atribuida a una ola que surgió en contra de las autoridades pasadas. Y entonces, obviamente eso lo capitalizó el PRM. Lo que va a ocurrir el 18 de febrero, decía José Ignacio Paliza, no es una ola, es prácticamente un tsunami electoral. Porque cuando usted revisa cada territorio, los números, la intención de voto de cada territorio, entonces se da cuenta de que el PRM pudiera obtener hasta 120 alcaldías de 158 que hay en el país y de más o menos 236 distritos municipales, estamos estimando que pudiéramos ganar hasta 160 distritos municipales. Eso no ha ocurrido nunca en la historia de este país en unas elecciones municipales. Sería un dominio prácticamente absoluto de un partido político. Imagínese el impacto que tendría, y aquí le pregunto yo a ustedes, ¿qué impacto pudiera tener en las filas de la fuerza del pueblo cuando ellos pierdan Santo Domingo Norte? ¿Cómo lo van a perder? ¿Qué es la alcaldía más grande que ellos tienen actualmente? ¿Qué impacto va a tener en el PLD cuando nosotros ganemos el municipio de Santiago, como efectivamente lo vamos a ganar el próximo 18 de febrero? Entonces eso crea un escenario muy favorable para nosotros ir camino a mayo y obtener un triunfo también en la reelección del presidente. La pregunta sería al revés, Nenei. ¿Qué pasaría si ustedes como partido hoy en el oficialismo con toda la ola positiva, todos los beneficios que da el poder en sentido general, teniendo 106 alcaldías hoy bajo su control, reducen ese número? ¿O qué pasaría si cuando cuenten todos los votos consolidados ustedes no llegan a un 50% de los votos? ¿Cómo quedarían ustedes de cara a mayo? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que lo que ganó el PRM en el 2020, en términos de las alcaldías, no fue 106, fueron 82 alcaldías. Pero tiene 106. Sí, pero usted tiene que partir de lo que realmente obtuvimos por medio de la votación en el 2020. Que va al análisis. Y entonces usted tiene que entonces ver qué ganamos a partir de 82. Evidentemente vamos a ganar más. Pero la otra pregunta que tú dijiste. Si no obtienen el 50% más uno de los votos cuando se cuenten todos los votos. Es que eso va a ser superado por una sencilla razón. Los 25 municipios más grandes del país, en todos, nosotros estamos arriba, donde hay mucha votación. Por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional, nosotros estamos con una diferencia bien holgada con relación al competidor de candidato de la Alianza, más de 30 puntos le llevamos aquí en el Distrito Nacional. ¿Más de 30 puntos? Más de 30 puntos. Pero quizá 35 puntos. El PLD está publicando una encuesta donde está arriba domingo. ¿Cómo se llama la encuesta? Ayer salió publicado. Es que queremos saber cómo se llama la encuesta y si está registrada en la Justa Central Electoral. Porque hacer una encuesta en una laptop es muy fácil. Lo difícil es una encuesta debidamente acreditada. Bueno, pero este grupo tiene una encuestadora. Revisen los números en esa encuestadora aquí en el Distrito Nacional. Pero igual ocurre en el gran Santo Domingo. Señores, todo el mundo entendía que el PRM iba a tener problemas en Santo Domingo Este. Vaya y revise ahora los números de Dio Estacio con relación al candidato del PLD. Una amplia ventaja. Igual, Carlos Guzmán arrancó la carrera hacia el 18 de febrero arriba en Santo Domingo Norte. Vaya a ver si Betty Jerónimo no le lleva a una de 15 puntos. ¿Y desde cuándo está Betty arriba? ¿Cuándo se produjo ese fenómeno? Bueno, pero déjame decirte. La semana, hace dos semanas, yo ya tenía 11 puntos arriba. Y no había recibido el apoyo del hijo de Antonio Marte. Antonio Marte, que marcaba cuatro puntos. Y eso todavía, si usted le suma, cuatro puntos a los 11, ya está por encima de 15. Y sigue incrementándose la diferencia. Y así pasa en los alcarrizos. En Santo Domingo Oeste. Es un fenómeno de popularidad. Francisco Peña. Marca 73% de intención de voto. Ese sí es un fenómeno. Y no ha gastado un peso. Pero lo propio pasa en Santiago. Ya Ulises le lleva más de 20 puntos al candidato del PLD. ¿Cuánto? Más de 20 puntos. Más de 20 puntos le lleva Ulises al día de hoy. Y sigue subiendo. En La Vega, lo de Kelvin Cruz, eso no hay competencia. En Bonao vamos a ganar. En San Francisco vamos a ganar con Álex Díaz. En los 25 municipios. En Puerto Plata vamos a ganar con Roquelito. En todos los municipios. San Cristóbal la tenemos ganada. Vaní la tenemos ganada. En todos. ¿En Cristóbal? Sí, San Cristóbal la tenemos ganada. El problema tengo entendido con Guillén. No, no, no. La última encuesta que vi de Guillén marcaba 15 puntos de intención de voto. Es que la marca PLD no está en su mejor momento. Está muy averiada. Y le va a tomar tiempo recuperarse. Eso es un fenómeno que vivimos nosotros. Es una oportunidad también en el viejo partido. ¿Y la zona que le toca a usted trabajar? Bueno, en cuanto a la región de Seyuma... Yo debo entender que usted debe hablar de la suya y la romana. No, déjame decirle. En la región Yuma, que es la provincia de la Romana, la Altagracia y el Seibo, hay 19 territorios. ¿Alcaldías? Sí, alcaldías y distritos municipales. De los 19 territorios, nosotros al día de hoy tenemos asegurado la victoria en 14. Estamos discutiendo en cinco territorios que entre ellos está el municipio Cabecera de la Romana, está el distrito municipal de Verón, ahí hay una competencia fuerte. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué llevan ahí, no es don Fran? Bueno, el candidato del PLD, actual alcalde, Manolito, está compitiendo contra el candidato... El actual alcalde. El actual alcalde, Manolito, sí. Y a los puntos no ganan, no ganan el PLD. Y hay tres territorios más que estamos discutiendo. ¿Cuál es la meta que me he trazado de esos cinco territorios? ¿Cuáles son los tres con eso? Está la otra banda, Nisibón y... Ah, no, no. Y en Miches también hay una competencia. ¿Y San Pedro y Macorís? No, no me toca San Pedro. Romana, la Altagracia. Entonces, en Romana... Pero en San Pedro estamos muy bien también. Harina gana. Espere tú un momento. Sí, sí, holgadamente, sin ningún problema. Lo que me cuentan es que el señor Tony... Con el pueblo. No, pero Tony con el pueblo. Tony con el pueblo. Tony Adames. Tony Adames. Él no es que está detenido en juicio. No, él fue condenado. Él fue condenado por una sentencia, pero... Y va a ganar. Él está ahí compitiendo. Estamos compitiendo duro. La verdad que él tiene... Él tiene mucho... ¿Gana o no gana, Tony? Porque tú dices que los otros ganan. No, no. O sea, cuando no son todos, estamos compitiendo. ¿Y qué es esto? Luisín, déjame explicarte lo que ocurrió ahí. Nosotros vamos aliados al partido reformista. Correcto. En principio íbamos aliados tanto en la senaduría como en la alcaldía del municipio Cabecera para llevar un candidato específico. En ese caso era Norges Botellas. Pedro Botellas. Pedro Botellas. Pedro Botellas. Y entonces ellos, después que hicimos la alianza, presentaron como el candidato a Tony Adames. Como Tony Adames está condenado, nosotros decidimos entonces no ir aliado a nivel municipal y tuvimos que lanzar un candidato ya la contienda abierta. O sea, un poco tarde. Dicen que Tony Adames va a ganar. Él está ahí. Él nos lleva algunos puntos, pero estamos haciendo... 20 también. Nenei no le va a decir que va a ganar. Pero usted sabe... Le lleva 20 puntos. Estamos haciendo un esfuerzo. Pero si los otros ganan con 20, te va a ganar con 20. Pero que fíjense lo que ocurre. Es que... Él no está diciendo que vamos a ganar todo. Está diciendo que con seriedad, mira. No, pero... Hay un lugar en el cual no estamos... Pero además hay una situación que hay que ver qué ocurre el día de las elecciones. Y le explico. ¿Cómo la simpatía convertirle en votos? Uno. Dos. Cuando usted mide... Cuando usted mide de candidato a candidato, es verdad que Tony le lleva algunos puntos al candidato del PRM. Perfecto. Pero cuando usted mide de partido a partido, entonces usted se da cuenta que el PRM le lleva una ventaja abismal al partido reformista. Pero la gente no vota por partido, vota por candidato. Hay que ver. Eso es lo que hay que ver. ¿Qué pasa el día de la elección? Café Santo Domingo. Una tacita de café Santo Domingo. Porque hay que recordar que en las elecciones municipales, como son tantos candidatos, el electorado no sabe identificar muy bien cuáles son sus candidatos. Pero lo contrario, en las elecciones municipales, opera más la persona que el partido. Porque es que es un tema mucho más local. Hay un tema de localía que un poco desarraiga a la gente del partido y lo coloca con la persona, que es el funcionario más cercano. Oscar, mira lo que está pasando en la práctica. Estamos disputando 3,800 y tantos cargos a nivel municipal. ¿Usted sabe cuántos candidatos hay? 18,000 y pico de candidatos. Porque hay que recordar que ahora los regidores no van en lista cerrada, sino que también van por voto preferencial. Entonces, cuando usted se desplaza, ustedes seguro se desplazan por diferentes partes del país, usted lo que ve es una cantidad indeterminada de afiches que usted no tiene, no no puede ni siquiera retener cuáles son los candidatos. Es un tema complejo, muy complicado. Hoy decía la politóloga Rosario Espinal que es que el electorado no tiene la capacidad para distinguir con certeza cuál es el candidato que prefiere. Entonces, ¿qué va a prevalecer ahí? Pregunto yo. A mí me parece que lo que va a prevalecer ahí es la simpatía partidaria. Porque después ustedes distinguir si este es el candidato con mejor propuesta sobre este va a ser muy cuesta arriba. Esa es la realidad. Ené, ¿cómo se maneja? Bueno, aquí hay que manejarse en dos tiempos. Obvio, estamos hablando de las elecciones municipales. Pero, ¿cómo manejan ustedes que tienen ya responsabilidades puntuales en la campaña que están llevando a cabo por zona? Usted dice, bueno, estoy en esa parte del este, tres provincias bajo su responsabilidad. Regiones de Yuma. Las regiones de Yuma. Yo le pregunto, el otro tema, el otro tramo, estamos casi a tres meses de la celebración de las elecciones presidenciales. El otro tramo, ¿cómo se va manejando? ¿Cómo operan ustedes en el tiempo entre un tramo primero y el segundo tramo? ¿Cuál es la orientación que tienen ustedes de quien es el real jefe de campaña, que es el presidente Abinader? No, primero es concentrar todas nuestras energías para lograr lo que están diciendo todas las mediciones y convertir esa gran simpatía en los votos el 18 de febrero. Ganar las elecciones municipales de la manera que lo vamos a ganar nos va a colocar en el carril de adentro hacia las elecciones de mayo, porque efectivamente el que gane febrero, como siempre se ha dicho, se coloca en muy buena posición para ganar mayo. Si nosotros ganamos febrero de la manera que lo vamos a ganar con Dios delante, entonces no vamos a tener ningún problema para obtener la elección presidencial con un margen muy superior con relación a cómo ganamos en el año 2020. Todas las encuestas indican que el presidente Luis Abinader al día de hoy, si fueran las elecciones, ganaría entre un 58 y hasta un 62%, así dicen todas las encuestas serias. ¿Qué responder, Nenea, en sentido general y particularmente en la zona que le toca operar, a las denuncias de la oposición de uso de recursos del Estado en la campaña? Bueno, pero más que denunciar, es demostrar. Ellos tienen que aportar las pruebas, porque si hay algo que ha destacado este gobierno es el manejo transparente de los recursos y el manejo respetuoso de los recursos públicos. Esa ha sido nuestra bandera. Entonces, no es decir, es demostrar dónde es que usted ha visto que se está manejando el recurso del Estado, porque si hay algo que el presidente insiste en cada una de las reuniones que hacemos, es que, por favor, hablen con los dirigentes para que no vayan a los lugares, ni siquiera en vehículos oficiales. No te voy a decir que usen o no los recursos del Estado, es que ni siquiera los vehículos oficiales pueden ir a las actividades políticas. Esas son las instrucciones que ha dado el presidente y se está observando celosamente que eso se cumpla. Oscar, el nivel de simpatía que ha logrado el presidente Luis Abinader no requiere del uso de los recursos del Estado para ganar las elecciones. Es que el presidente Luis Abinader se ha desempeñado con mucho éxito en su gestión de gobierno y así los indican las calificadoras de riesgo, Moody's, Standard Poor's, Fish Rating, que han dicho han mejorado la perspectiva del país y ahora en el Foro Económico Mundial de Davos acaban de decir que una de las economías más fuertes y que proyecta mayor crecimiento en la región es la República Dominicana. Pero eso es un reconocimiento por el gran desempeño que hemos tenido. Entonces, por eso que usted ve que el pueblo dominicano se expresa en más de un 70% a favor de la gestión de Luis Abinader. Sin embargo, Nene, en base a esa pregunta, la gobernabilidad del presidente estará determinada si controla, si tiene mayoría en el Congreso. Y todo esto se va a manifestar, ya tú dices que va a barrer en las alcaldías. En la municipal. El presidente gana también en el Congreso. No es un exceso de triunfalismo que tú estás mostrando. Mire, anoche en la reunión de todos los lunes, estábamos hablando precisamente de eso. Uno viene a estos programas y puede lucir como un exceso de entusiasmo cuando uno se expresa de la manera que lo estoy haciendo. Porque ustedes que son periodistas imparciales pueden decir pero acá estoy en exageración de parte de Nene y del PRM, ¿cómo que van a ganar el 70% de todas las alcaldías? No nosotros, lo dice mucha gente. Pero es que eso es lo que se está dando. Eso es lo que se está dando en el terreno y eso es lo que muestra. Y entonces, ¿qué pasa con el Congreso? Pues lo mismo. Si hoy fueron las elecciones a nivel de los senadores, porque de los diputados no hemos medido con esa certeza. A nivel de los senadores, hoy tenemos 25 senadurías ganadas. Solamente estamos discutiendo en siete. En siete provincias. Esa es la realidad que muestra. ¿Y está el distrito entre las siete discutidas? Es tan cerca, claro. Incluido el hecho de que se puedan unir, como ya casi también adelantó el presidente Abinader, la eventualidad de que se una el PLD y la Fuerza del Pueblo. Luisín, yo escuché al expresidente Danilo Medina expresar de que la alianza de rescate de SRD era una alianza rara. Ustedes lo escucharon. Sí, pero eso pasó. Sí, pero oiga por qué lo decía. Parece que ya no está raro. Oiga por qué él decía eso. Usted sabe qué ha ocurrido con los dos candidatos presidenciales a partir del anuncio de la alianza. Que ellos han descendido en las encuestas. En la suya han descendido. Fíjese ese dato. Los dos han descendido. Por eso el presidente Luis Abinader en días pasados dijo que ellos estaban en la eterna juventud. Y entonces recientemente tuvo que decir, parece que van a cambiar a la eterna niñez. Porque es que siguen bajando, siguen descendiendo. Porque es que es una alianza que no ha logrado compactar ni impactar en el electorado como ellos prefieren. Pero usted ha escuchado a Leonel de Siria, a Danilo también, que ellos no creen en eso de las encuestas. Que las encuestas es el día de las elecciones. Ahora no creen. Ellos dicen eso. Danilo dice que eso es tontería lo de las encuestas. En todas las demás elecciones anteriores nos daban durísimo a nosotros. Pero cambiaron de opinión. Cambiaron de opinión. Tienen derecho a cambiar. Aceptamos que cambien de opinión. Exacto. Pero ahora los números dicen algo diferente. Pero bueno, repito. ¿Cómo se van a manejar ustedes a propósito de la pregunta sobre el cuidado? Que el gobierno está tratando de que se tenga con el uso de recursos del Estado. La investigación de la Junta ahora a propósito de denuncias de la oposición de que estaremos dando recursos públicos para beneficiar al partido oficial. ¿Cómo se van a manejar ustedes? Porque ustedes tienen, como los demás partidos, que buscar, como dice Luis, la logística para movilizar a su gente para que voten. O sea, todo el mundo sabe. Ayer hablábamos del tema de lo que cuesta un proceso electoral para un partido que tiene que movilizar gente. Tiene que crear una mecánica para los vehículos que van a buscar los compañeros para que voten. Todo ese tipo de cosas. ¿De dónde salen esos? Bueno, Dani, recuérdate que los partidos mayoritarios tienen un financiamiento público. ¿Eso no da? Sí. Toda la Junta lo da. Es un número importante. Estamos hablando de 2 mil millones de pesos que se van a distribuir en los partidos. Y los mayoritarios tienen el 80% de esos 2 mil millones. Entonces, nosotros hemos hecho un cálculo que para el día de, el día de, que le llaman, ya tenemos los recursos ahí de parte de... ¿Se está reservado ya? De la Junta, claro que sí, de la Junta Central Electoral. Pero, repito, es que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada incorrecto para ganar las elecciones. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes... Y por eso apostamos a que estas sean unas elecciones totalmente transparentes, que no haya ningún inconveniente. De hecho, nosotros estamos muy empeñados en que vengan observadores internacionales para que certifiquen el proceso. Y ya se ha acreditado una cantidad importante de observadores internacionales. Bueno, la OEA va a venir como observadora ya. No es que dudemos de la Junta Central Electoral. Todo lo contrario. Creemos que los jueces, o los jueces no, los miembros de la Junta Central Electoral son personas honestas y están empeñados en hacer un proceso de manera correcta. Y así como ustedes proyectan porcentajes de alcaldías o territorios ganados, ¿cómo proyectan ustedes la participación? ¿Cuáles son los niveles que ustedes esperan de participación en unas elecciones que, como se sabe, al ser municipales despiertan mucho menos interés que las presidenciales? Tradicionalmente, el nivel de participación anda entre un 50 y un 60%. Pero la experiencia de esta es la primera vez. ¿Por qué? Porque en febrero se frustró y mal tuve marcado por la pandemia. Entonces, esta es la primera vez que tenemos esta experiencia. Pero a nivel internacional, de la región, la participación en unas elecciones municipales más o menos anda entre un 50 y un 60%. Me parece que aquí no va a ser la diferencia. Nosotros esperamos que ese nivel de participación en las elecciones. Y ya a nivel presidencial, si se eleva a 70. Sobre un 70, 74. Exacto. La más alta, 74. Ese es el comportamiento histórico. En el caso de ustedes, las presidenciales representan el reto de superar el tema de la abstención, porque ustedes ganaron con unas elecciones con una abstención que se acercó al 50%. Un elemento muy raro en la política dominicana que se dio por los factores, la pandemia y la división y el desentusiasmo del voto pledeísta. Sí, pero las estadísticas no fallan, son muy consistentes. Del nivel de participación que tuvieron en el 2020, si hubiese sido más alto, iba a ser el mismo comportamiento. Tú sabes que eso no varía. Luis Abinader iba a ganar con el mismo porcentaje que ganó, con el nivel de participación que se tuvo. Y lo propio va a ocurrir ahora en las elecciones presidenciales. Nene, ¿cómo manejan ustedes, o si les toca a la parte suya, a su responsabilidad, el tema de algunos disgustados en el partido por alianza que hizo el PRM, por personas que se incorporaron a la organización más recientemente? El trabase. Exacto. ¿Cómo, en la parte que usted maneja en estas tres provincias, hay casos? Sí, en todo el país se dieron casos complejos, difíciles, pero, gracias a Dios, prácticamente se está resuelto en un 99.9% a nivel nacional. Porque es que el liderazgo del presidente Luis Abinader es un liderazgo ya muy consolidado. Y entonces, todos los PRMistas entendemos que la lógica indica que tenemos que concurrir unidos a las elecciones para obtener el triunfo. El PRM, como marca, partido, está ahora mismo bordeando el 50%. Como marca, partido, algo nunca antes visto. Siempre la fuerza peñagomista que nosotros representamos, en el mejor desempeño, andaba más o menos entre 40 y 42%. Ahora el PRM marca consistentemente. Sobre 50. Más o menos 50. 49, 50, 51. Así que lo hemos visto en todas las encuestas. Cuando usted lo compara con lo que marcan los otros partidos, me refiero a la fuerza del pueblo y el PLD, entre los dos, ellos marcan 24 puntos. Entre los dos. Entonces, 50, 24, hay una franja de indeciso, que estadísticamente lo que sucede es que usted tiene que repartirlo proporcionalmente a lo que está marcando cada partido. Usted se da cuenta que el potencial del PRM es hasta más de 60% en las elecciones, tanto municipales como elecciones congresuales y presidenciales. De manera que estamos en un momento óptimo, estelar, nos encaminamos a un gran triunfo. Lo que tenemos ahora es que organizarnos, que trabajar alrededor de la parte electoral para convertir esa gran intención de voto en votos reales. ¿Qué gustó que había en el seibo? ¿Está resuelto ya en el seibo? Sí, 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 está todo. ¿En el caso de la senaduría? Sí, ya, eso está resuelto. ¿Cómo se resuelve? Ese senador marca altísimo. Va a ganar con mayor porcentaje que lo que ganó en el 2020. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y cómo hicieron con Roberto Rodríguez? Sentarse con él, hablar y entender que lo primordial es el partido, el interés colectivo sobre el interés particular. ¿Con Cholitín? Cholitín es el candidato a senador. Sí, Cholitín. Yo sé, claro. Él no quería eso. Totalmente integrado. Ya le levantó la mano a Karina. Ahí no hay problema. Hay que ver si Karina lo va a apoyar después a él. Esa es la gran interrogante. Sí, mira. Si Karina te apoyaría después en el compromiso que ha hecho. A Cholitín para senador. Dani, estos procesos le dan la oportunidad a uno de ver cosas interesantísimas. Usted sabe que ellos dos tenían mucho inconveniente. A nivel nacional se conoció esa historia. Yo quiero que usted vea cómo esa gente andan juntos en el vehículo y haciendo campaña. ¿Cómo? Se toman y se toman en el mismo café. Se toman en el mismo café. Sí, claro. De hecho, anuncio, el viernes voy a hacer... Yo hago un recorrido por todos los territorios en cada provincia. El viernes me toca la Altagracia. Y ellos me acompañan al recorrido. Por favor, mátenlo. Mátenlo en la mañana y terminemos. Mátenlo en ese video una foto. Claro. Para presentarlo aquí. Se lo voy a mandar. Dilo que lo voy a presentar aquí. Para que ustedes la presenten aquí. ¿Y qué están haciendo para lograr la incertación efectiva del candidato senador Santiago? La... La inserción. Bueno, es un candidato que se anunció recientemente. Hay que recordar que para las elecciones congresuales y presidenciales aún faltan tres meses. Obviamente hay que trabajar con él porque el nivel de conocimiento de él está muy bajo. Pero igual, es que cuando se monta en la plataforma del PRM, el PRM es un partido muy poderoso. Que entonces inmediatamente usted se convierte en candidato del partido, eso te da... Eso vale para Guillermo Moreno. Eso así mismo es. Guillermo Moreno. Déjeme decirle para que usted sepa. Guillermo Moreno fue anunciado también recientemente. Ajá. Y todo el mundo creía que bueno, que eso era imposible. La diferencia entre Guillermo Moreno y Omar Fernández hoy es solo cinco puntos. Solo cinco puntos. Y ahora que falta campaña. Omar solo le lleva cinco puntos. Sí. Y ahora que falta campaña, mide con tu encuestadora. Puede dar un susto. Ahora que usted ve. ¿Eh? Puede dar un susto. ¡Buf! Es que no hay susto. Es que no hay susto. Bueno. Es que él va a ser el senador del Distrito Nacional. Sin susto. Va a ser Guillermo Moreno. Gracias a Nenei Cabrera, dirigente del PRM. Nos despedimos en este momento mañana de vuelta a partir de las cinco de la madrugada.